Usas ZuneFone y te gustaría tener el internet así de rápido, entramos a YouTube y ahora vas a ver, una vez que empiece a actualizar, mira deslizas, deslizas, deslizas y los vídeos se abren rápidamente, ven, el internet está súper rápido, ven, no tarda nada en abrir los vídeos, miren, es YouTube Usan el Unifone de 10 pesos ilimitado y lo quieren tener así de rapidito, miren, bueno pues vamos a salirnos, nos salimos de YouTube, entramos a los ajustes, entramos a los ajustes conexiones redes móviles nombres de puntos de acceso y vean el APN que estoy utilizando en ese teléfono, lo voy a abrir simplemente dice Unifone Libre en el nombre, simplemente dice Unifone Libre y en el APN simplemente dice va.mx, es todo lo que dice y de ahí para abajo no le he puesto nada, simplemente nombre Unifone Libre y APN va.mx le di en guardar y simplemente lo seleccioné, es todo lo que hice con mi Unifone, me salgo y como les digo, miren miren, miren cómo está YouTube rápido, así es que si quieren tener su Unifone ilimitado de 10 pesos, miren cómo actualiza demasiado rápido, así es que ahí les comparto este APN si les funciona, escríbanme y los voy a estar leyendo y es todo lo que hacen en un próximo video y es el próximo video